Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal Hoy les traigo este face en body paint Así que si quieren saber cómo fue que lo realicé Acompáñenme y sigamos viendo No se les olvide suscribirse a mi canal Y nos vemos para la próxima Vamos a comenzar y voy a usar este glue stick moradito Para ponerlo aquí en mi cejita Esta ya la tengo hecha Pero estaba ahí cubierta con la pintura Así que vamos a aplacar un poquito sus cabellitos Voy a preparar, voy a limpiar mi rostro Puedo usar esta agua mucelar de Garnier y este algodoncito Vamos a prepararnos la piel normalmente Como si fuéramos a poner base en este lado Como hidratante voy a usar este de Belief Y ya lo ponemos con todo nuestro rostro Ahorita solo voy a estar preparando este lado Una vez la pintura Y estos productos como este que les enseñe Me los mandaron gratis de la página O más bien de la app de Influencers Que esa te manda conceptos gratis para que tú las pruebes Y tú hagas tus reseñas Como primers voy a usar estos dos Este de Beliefreation va a ir en mis poros Y este de BBL va a ir en el resto de mi cara De mi cara Este también me lo mandaron de la página de Influencers También y está muy bueno Y está muy bueno, me gusta mucho también Es Luminayer Primer Y te da como ese glow Luminosidad te da Y el de Beliefreation va a ir en mis poros Que es en esta área de aquí En esta área de aquí de los poros Y el resto Por acá Esta es la paletita de sombras Que voy a estar usando Son sombras en crema Y me voy a apoyar en esta paletita que compré en Walmart Para mezclar esos colores Ya como aquí que mezclé Este para moradito Este le puse un poquito de esta base O un poquito de este Para que se haga un poquito más aguadito Voy a agarrar un poquito de este azul Muy poquito Con esta brochita de Morphe Y voy a empezar A toquecitos Con esta otra brochita Voy a agarrar el moradito que les enseñé Y este lo vamos a poner aquí por debajo Y voy a probar aquí mezclado con el azul Que no se nos mire la línea Que lo divide Con esta otra Empezamos a agarrar el rosa Y este va a ir Aquí por debajito del morado Y aquí vamos a ir Empezando a tapar La ceja Y aquí también ya mezclándolo Un poquito con el morado Que se nos Desvanezca Y difuminamos Esa línea divisoria Entre los colores Y después vamos a pasar Con un poquito de blanco Y esto lo vamos a poner Por aquí abajito De rosita Igualmente Vamos a subirlo un poco Hacia el rosa Para que se nos Infumine Esa línea Y aquí abajito Del blanco Vamos a poner un color Amaranjadito Un salmón Ya llegamos hasta aquí Ya de aquí Hacia abajo Voy a hacer una mezcla Igual Este usando Todos los colores Empezamos Ya Entrezclando Estos colores Ya que tenemos Todo difuminado Tenemos que sellar Este tipo de sombras Para que ya no se nos mueva Y yo voy a estar usando Este de la marca RCMA Con esto voy a sellar Con la base blanca De ello Vamos a empezar Formando unas nubes ¡Gracias! Para comenzar a hacer el sol voy a usar estas pinturas que se activan con agua, son de la marca Wolfex y igual esta es brochita que venia en el paquete que les digo que compre en Walmart. Y ya esta la tenemos que le ponemos al blanco. Estas pinturas tambien se activan con agua pero esta es de la marca Benji y con esta negra vamos a comenzar haciendo las palmitas y un barco. Estas imágenes yo las agarro en Google. Y de ti agarro las piedras, ya he hecho varios solo que no los habia hecho en tutorial. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerles un barquito aquí. A ver como nos sale. Y de nuevo el barco bien chafo. Vamos a hacerles unos pájaros voladores. Unos pájaros voladores. ¿Es que me están haciendo bien chafo. ¡Vean! ¡Era vez! ¡Era vez! ¡Vean! 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 y voy a terminar el resto de mi cara que es esta y regreso para enseñarles el look final. Bueno chicas ya terminé este lado y este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Gracias, nos vemos.